Llegando al punto de darme cuenta Cómo me cuesta dejártelo en claro No encuentro otra vida, más vida que esta Es tiempo de ver que se deja de lado Porque no frenar es la única meta Soy de la escuela de Napolitano Y creo en el rock que derrumba fronteras No pienso aposar por el cambio sentado Ya me cansé de esas radios de mierda Llenan sus listas con temas pagados Las bandas tributo que cobran fortuna Los pocos artistas que dan en el barro Soy de la cultura que cambia el planeta Quiero que sepan que estamos llegando Para poder entrar en tu voz Sacándome del lugar Donde los sueños viajan a dedo en la oscuridad Y si la muerte me va a buscar Que no haya nada que la descar Y si me permite un último rock Chicos, estamos al aire Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes Como todos los jueves de 19 a 21 horas Esto es Banda de Garage Donde el Under vive por Red Mosquito Radio El placer de estar nuevamente junto a ustedes Y acompañarlos con dos horas de lo mejor De nuestro rock nacional Under Rock nacional, las bandas históricas Y todo lo que pueda sonar En esta casa hermosa que tenemos Saludos muy grandes a Mariano y a Cuchu Que hoy han corrido atrás nuestro Pido la disculpa del caso Hoy toda es mía Así que al otro que tengo que disculpar Corriendo atrás Sí, sí Corriendo atrás me haces acordar a Izquierdos ¿Puede ser? Al que más tengo que perdonar Es al que tiene la gorra negra Hoy no vino con la blanca Pero lo hice sufrir Así que hoy al hombre negro le pido disculpas Le mando un saludo muy grande Al hombre que está a mi derecha Que es Lucas Martori Hola ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas tardes Ahora mejor Bueno, mejor así ¿Cómo va? Luquita, ¿qué está pasando? No pasa nada No pasa nada, Rodri A ver, Rodri Que vamos a hablar porque tiene novedades Como toda la semana Tengo una novedad Qué difícil hacer un programa con ese hombre Toda la semana O qué fácil Sí, es fácil porque siempre hay contenido Así que Pero por lo pronto vamos a disfrutar De dos horitas de radio Día soleado 17 grados Con viento Ojo, la bermuda Ojo, la camisa No, salimos como si estuviéramos de veranito Igual nosotros, ¿no? Ojo, ojo Que está lindo Pero está frequito Escuchame una cosa Ay, consejo Hola No, vino el comandante Fidel No le voy a saludar No le voy a saludar Después de todo lo que hace Todo lo que tenemos que soportar Desde este equipo de Banda de Garage Encima no me saludás Hola Fidel Muy buenas tardes Muy buenas tardes Retírate Martín Ahí está Hoy se era para hoy Hoy Era para hoy Ese era todo para mí hoy Estuvimos Prácticamente nos vamos a contar a la gente Que estuvimos a cinco minutos De ser dos De ser tres Con Sánchez Que está ahí en los controles Perdón, salúdelo Que hoy tiene un labor fundamental Mirá, mamá Cómo está Ojo a la toma Esos pelos Esos bar Sí Todo está tomando tierra No, ojo a la toma de la cámara No, no la duda No, qué dice Bueno, aprovechamos para hacer Mención y repudiar el accionar De, bueno De Bernie Y los de siempre Y toda la banda esa De represores que están ahí Cumpliendo con Con nada Cumpliendo no O incumpliendo O haciendo lo que quiere Haciendo la suya como siempre No cambiamos más Repudiamos Fuertemente los hechos Fuertemente, todo Martori Escuchemos una cosa Sí ¿Hay consigna hoy? Sí, hubo consigna semanal Y tocó Recordarlo a él ¿Por qué? Porque toda su música Toda su obra Porque cumplió años La semana pasada Llegamos tarde Porque salimos los jueves Es lo que podemos hacer Es lo mínimo Los programas los armamos El lunes Llegamos tarde Pero no nos olvidamos Así que le preguntamos a la gente ¿Cuál es su canción preferida De Charlie García? Y bueno Obviamente que nos ha llegado Un recorrido De todas sus bandas Y todos sus años Y todos sus días Y nosotros hemos jugado Mucho también con eso Pero antes de arrancar A escuchar unos temas de Charlie Porque este Este Hay de todo Hay de todo Pero también está bueno Para decirle a la gente Porque están a tiempo todavía Quedan En el último Diez números creo que quedan Y nada Se va la rifa De Banda Gras Sí señor Se va la rifa Se va la rifa ¿Lo va a sortear Sacha? ¿Cómo? ¿Lo va a sortear Sacha? No No ¿Viene un amigo? Tiene un amigo No Está triste el mono Porque le echaron A Capanga Estuvo una semana jodida Ya convengamos Por todo lo que pasó Día del Peronismo La lealtad No le gustó Se recordó a Néstor Tío octubre Mes ricotero El mono debe estar más guardado No viene hoy No le gusta el octubre Le echaron al mono A principio de mes El mono de Capanga Fuera Todas malas para el mono No, no, no No estuvo Pero lo que tiene El especial de la viola De los 20 años de Verde Paisano Siempre ¿Era el mono? ¿El que cantaba? ¿El mono? Me parece que era el mono nuestro Claro Sí, sí El mono nuestro Bueno Se van los últimos 10 números De la rifa Están a tiempo Hasta 20, 30 Más o menos ¿A dónde se comunican? Si quieren un número ¿A dónde se comunica Martín? Martori Banda de Garage Y si no se comunica Al 11, 60, 59, 31, 17 Y nos dice Quiero una rifa Quiero dos Las que quieran ¿Y los precios? ¿Cómo son de la rifa? Es 151 número 202 números Como siempre Popular Ayudando al proyecto Nos manda un mensajito de radio Le decimos los números que quedan Y pueden todavía sumar Ahí una chance Por este hermoso Momo Sampler Acompañado de la remera Retro presentación del día El cuadro de Luca Y las dos Plantusky Muchas gracias a Plantusky Saludos Sí, perdón Saludos muy grande El amigo Nico Suárez Que si está escuchando Tiene ganas de comprar una rifa Se comunica Está tiempo Está tiempo ¿No? Sí, claro Hasta 20 Lucas Gómez dijo Que lo guardemos dos Bueno No se guardan los números No se guardan Ya a esta altura Estamos a último día Vamos a hacer una cosa Hasta 20 Tachame dos Tachame dos cualquiera Ponele Lucas Gómez A esos dos A los que sean Lo vamos a decir al aire Lo de Lucas Gómez Para comprometerlo Que está escuchando del otro lado Pagá la prata Y ya nos la debe La de la rifa anterior Así que Pagá la prata Espero que esta Espero que Nunca llegó la de la anterior No, entonces no participa No, ponelo que le cobro todo Viene con interés Ponelo que le cobro todo 38 y 39 Lucas Gómez Lucas Gómez Ese es político Hay que cobrarle todo Escuchame 20 y 40 20 y 40 Hora límite Para pedir sus números Aprovechen viejo Vamos Y todo esto va a ir destinado Al evento Al evento de fin de año Que vamos a estar anunciando La semana que viene Seguramente ya no ¿Se puede decir? No, no Se dice con flyer publicado La semana que viene La semana que viene El lunes No, el lunes no Porque se va a pisar El miércoles El jueves El jueves lo anunciamos En el programa Y a las 10 Sale Y ahí está Me encanta que Coordinemos las cosas al aire Es un gran momento Pero para que vea a la gente Que esto es Le ponemos productividad A nosotros en el aire Transparencia Saludos a toda la gente De Divina Argentina Que trabajó muy linda Se vienen cositas Con Divina Argentina También Que no podemos decir nada Porque si nos lo dicen ellos No lo podemos decir nosotros Después del sábado Seguramente Pero también se vienen Cositas lindas Ahí con Divina Argentina Sí, hemos tomado un rico Un rito aperitivo Nos han sequeado cosas Nos han sequeado cosas Así que ¿Qué os sequeó? Después te paso un regalo ¿Qué va a llegar? Si tiene ahí Regalo para usted también Hay regalo para usted también Así que Vamos a escuchar el tema Algo que le falta a usted en su casa Le vamos a hacer uno más Después te contamos No tiene ninguno No tiene ninguno, dale Vos elegiste el primero Sí, yo elegí el primer tema Me dijeron cuál es el preferido de Charlie Bueno El mío No tengo tantos por qué Me gusta El mío es No soy un extraño Grabado en click moderno ¿Por qué? No hay por qué No hay por qué En 1983 Es el que más me gusta Así que suena en banda de garage Suena en Red Mosquito No soy un extraño Seguimos en el aire De Red Mosquito Radio Y de fondo empiezan a sonar Unos tamborcitos ¿Qué son? Escucha A ver, subímelo un poquito Cuchu Esta es dedicada A una gran persona de banda de garage A un compañero nuestro Que la ha elegido No nos dijo por qué Tampoco Eh, pongan esta Bueno Jair 2 1 0 O 2 0 1 ¿Cómo te llamo la canción? 2 0 1 Es para vos Así que las vamos a escuchar un ratito ¿Estará del otro lado, Jair? Siempre está ¿Sí? Siempre ¿Por qué no comiste? No creo Es una persona que vive O sea, nosotros Nos gusta que participen Vive la oscuridad ¿Qué tipo de trabajo, Jair? Que además lee todo Y después te manda por privado En vez de mandar al grupo Che, ¿necesitás que compremos los barbijos? Sí, Jair Y ustedes de resentido Le están pisando todo el tema ¿Por qué no disfrutamos un rato? Vamos, dale ¿Qué nos ha dicho Nuestro amado y querido público Que se ha prendido A nuestra consigna de hoy? Nuestro amigo Amigo de todos los que estamos aquí El señor El negro Fede Nos ha dicho Que su tema preferido es El amor espera Después también Nos ha Denise nos decía Raros peinados nuevos Funky Encito que hoy va a estar Participando en banda de garage Canción para mi muerte De versión piano Armando que versión Lo cual está muy bien Influencia Nos decía Mati, Nacho, Nachito, Centeno Aquí le mandamos un gran saludo Nos decía Seminare Yendo de la cama al living Gastón Ibarra Y en un ratito Seguimos Creo que todos los que estamos En esta mesa Por influencias de padres Tal vez O tal vez Alguno lo ha agarrado De más grande Mi familia No Yo nunca charrié al señor De grande lo agarraste Yo lo agarré de grande Claro Pero tampoco es Claro Mi papá creció con Ceru Giranzu y Jen La máquina de hacer pájaros Y demás Y demás Y uno de los discos Que más sonaba en mi casa Era Clix Moderno Se lo terminé regando Por un cumpleaños grande Porque él lo había perdido Y le pude comprar la cajita Que en ese momento Los vendía La M La M Sí, decílo Si ya casi niéxito Ya, ya apareció Ponte y pa' que cerraron Venden electrodoméstico Ahora voy a decir algo Pero ahora ya no vendió Dame algo Si no Perdón, pregunto La verdad Siguen vendiendo discos No, venden Play 4 Play 5 La Dera Tele Pero bueno Por lo menos El de Lomas En su momento El de Lomas Tenía dos pisos Y arriba vendía Todo 2x1 3x2 En CD Históricos y demás Que es consecuencia también De que la industria Haya dejado de producir discos Exactamente Exactamente Tuvieron que buscarle la beta Por otro lado Porque no Es como abrir un Blockbuster Claro O un videoclub Era un Blockbuster Para mí era como ir a Disney Y empezar a ver películas A ver cuál podía haber El fin de semana Con la familia Es más, ¿siguen vendiendo DVDs Como electrodomésticos? Sí, sí, hay Pero pasa que ahora El que tiene un Playstation Se siguen fabricando A ver ¿Cómo? Blu-ray Blu-ray Pero pasa que las Playstation No ya vienen con reproductor De DVD o Blu-ray Entonces está Lee todo el Play Play Y aparte tenés todas las plataformas Donde mirar películas Las Notebooks ya prácticamente No vienen con disquetera No, ninguna Ya hace mucho Que no vienen con disquetera Y las que vienen Es porque son grandes Y salen Claro, claro Una fortuna El CD va a quedar obsoleto ¿En cuánto? No, para mí no Pero fíjate Fíjate cómo pasó con el vinilo Quedó obsoleto Y ahora las bandas Resurgió Resurgió Yo creo que va a morir Pero no es que va a dejar de En algún momento Como que esta onda vintage Lo va a volver a poner Lo que tiene Lo que tiene El disco de favor Es lo que hablamos siempre Del arte Del librito y demás Ahora el uso del disco Sí, para mí Obviamente que es menos Es una novedad Pero me parece Que lo que no muere Es eso El tenerlo Más allá de que capaz Te compraste un disco Y nunca en tu vida Lo sacaste la cajita Para escucharlo Pero sí querés tener el librito Querés tener el disco Vamos a Voy a mandar un saludo Cortito Para el negro Gamboa Que está ahí del otro lado Prendido Vamos, negro Perdón, perdón No te mandé mensaje Espero que haya salido Todo bien Pronta recuperación Ahí está Un abrazo grande Para el negro Pronta recuperación Salió todo bien Estuvimos en contacto Ahora estuvimos anunciando Con la cabra 26, 27 y 28 Se vienen novedades Che, yo puse una canción Para que suene ¿Sabés qué se llama Sobre las balas? Es acústica Mirá Es un lindo tema Después entonces Si llegamos Si llegamos Va a estar la semana que viene Ya con toda la información Yo la puse tal vez para Igual eso no lo tenías que decir Porque era de las que entraban Si nos quedaba No, pero siempre Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Es un acústica Es un acústica Bueno, vamos a Espera, espera Vamos a contar que tenemos la copa hoy Hay copa Hay copa Hay copa Juegan En primer Te mandé el separador Nacional B hoy Te encantó Este era para después Escuchame ¿Quién participa en el primer Perdón, puedo decir algo No, lo voy a decir Primer turno Primer turno El turno de las 8 Viste como en las canchitas Es muy duro esto El turno de las 8 Juegan Percho Versus Javier Gordillo Nuestro oyente Rebanchitas Versus oyente Exactamente Después vamos a hablar De lo que pasó en las votaciones Ahora Ahora no lo Lo guardamos Lo guardamos Lo vamos a hablar Con ellos presentes En el turno de 20-30 Porque esto Los turnos Todo va bien En cito Con el amigo El oyente número 2 Alias el número 2 Rolo Fresco Vamos a mandarle el saludo Por más que no sea hoy Fue su cumpleaños Hace unos días Así que También está debutando Con un añito más Tengo también acá Ya está prendido Nico Suárez También ahí Firme Están los chicos De Don Goyo Que también Estuvimos presentando Tema nuevo La semana pasada Estuvimos escuchando Y está el señor Juanjo de La Clavija De la ciudad de Rosario Creo que es la primera vez Que Juanjo Escucha el programa No, aparte Escuche y comenta pavadas Me habla de cosas mías Qué raro Pero bueno Me llama la atención Dice que Verre mira De ni un hueso Pero que no me borra De La Clavija Yo no sé Y decirle que Perdón Me estamos cerca de Rosario No, no, no Respondí eso Chacha Acá, por favor Ahora voy a hablar yo Juanjo Ponchalo Marcame la voz Vení acá Vení acá Escuchame Juanjo Te hablo a vos A vos, eh Vio una gorrita Bordo Con la chapita De La Clavija Mándamela para Buenos Aires Que yo me la pongo Todos los jueves Listo, sigue Yo ya hice un pedido Y todavía la estoy esperando Así que Si te tienen esta demora Te lleva para el año que viene Y ahora que vas a ser padre ¿Sabes qué? Por lo que me la debe No se la voy a comprar Te hablo de vuelta a vos Son cara, eh Bueno Te hago llegar Te hago llegar Tranquilo Te hago llegar a algo No se si las mandan de otra Te hago llegar Porque son muy lindos Aunque sea pagamos el envío Si Por lo menos Que me invita a comunicarse Y lo voy a buscar Rosario Si tiene huevo Que me haga una boga a la parrilla Dale A ver Vamos a levantar la puesta Eso Bueno, a ver Yo elegí una de las canciones Que más le gustaba a mi papá Del disco Cómo conseguir chicas De 1989 Vamos a escuchar Funky Pero la vamos a escuchar en vivo En el Concentro Subacuático Hermoso El Concentro Subacuático No voy a parar, ya no tengo dudas, no voy a parar, déjala que suba. Por eso no siento parar, yo no tengo dudas, no voy a parar, déjalo que suba. Gozar, es tan parecido al amor, gozar, es tan diferente al dolor. No voy a parar, ya no tengo dudas. No voy a parar, déjalo que suba. Gozar, es tan parecido al amor, gozar, es tan diferente al dolor. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que di, cuando sueño el final, cuando sueño que todo va a acabar. Gozar, es tan necesario mi amor. Gozar, es tan diferente al matar. 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 Y dale con ese funky Y dale con ese funky Y Martori vos dale con las canciones Que la gente Nos contó en nuestras redes sociales Más precisamente en Instagram Sí, recién me llegó el mensajito de Nico Que está ahí del otro lado prendido Decía Seminare también Se sumaba al comentario anterior Que para él es la mejor canción En la mejor banda Así que bueno, ahí tiró su Elsie Justificó un poco más Gómez te bancó, eh Gómez me re bancó Con el tema que paga y la rispa que debe Uh, me encantó Bien, bien, a ver Bien el productor Hablamos, recién estaba ahí el amigo Juanjo Que me debe una gorra Y decía Desarmo y sangra Encito Enzo ahí de Solano El saludo para toda la gente La máquina de ser feliz Nuestro amigo Javier Gordillo Que hoy va a estar aquí presente De manera Che, estuvo estudiando, dijo Y tiene que estudiar Pero igual yo tengo mucha fe en él Y decía Influencia Influencia también Repetido Pero más o menos Por ahí anda Todo lo que nos fue diciendo la gente Varios temas Varios discos Varios años Ahora vamos a cerrar Con la que eligió Rami Mientras suena un temón En el fondo Lo pueden ir escuchando Es demoliendo hoteles Canción elegida Subilo, subilo Para vos, Sachita Un poquito de la cabeza Un poquito de la cabeza ¿Cuál es su música? Es una canción que te hace bailar Es una canción que te da ganas de bailar A mí me dan ganas de romper un hotel Claro No, vas a acordar de tu calco Rompiendo No, pero ese era rompiendo teles Me faltó la O ¿Cómo era? Apagando teles Apagando Qué bueno Estaba ese calco Podría haber sido un título Un tema Charly Apagando teles Sí, claro ¿Cómo que no? Totalmente Es un buen nombre ¿A quién hay que agradecer? Estamos a tiempo Hay que agradecer Porque mucho Charly Mucho Charly Pero también hay que agradecer A nuestros amigos Y vamos a arrancar con alguien Que tiene muy lindas novedades Y por eso van a ser los primeros Que vamos a saludar ¿Se aplaude? Sí, se aplaude Pero dame tiempito y se aplaude Sí, me gustó A ver, vamos a saludar A nuestros amigos De Villa Turdela Artesanal Y los invitamos a que disfruten De todas Las variedades que tienen De cervezas ricas Y muy ricas Nuestros amigos Los encuentran De miércoles a sábados 21 en su Ipacha 25 El contacto Para hacerle los pedidos Al 11 55 17 0 1 2 3 Borrachines Y la noticia Que tienen nuestros amigos Y por lo cual felicitamos Y nos ponemos muy contentos Es que vuelve el patio De Villa Turdela Señores Hoy habría Hoy Y saludamos a Beto En su cumpleaños Gracias Beto Exactamente Así que el saludo Los invitamos a todos Obviamente que tienen que hacer Su reserva Porque están con todos Los medidas Y medidas Protocolos y demás Pero bueno Es una alegría Que pueda abrir El hermoso patio Que tiene Villa Turdela Y también Vamos a saludar A nuestro amigo El Lija Que imagino que debe estar Laburando mucho De AP Soluciones Visuales ¿No está El Lija hoy? Con diseño gráfico Logos Artes para discos Escenografías Y todo lo visual Y todo lo visual Que puedas llegar a necesitar Para tu proyecto Chusmíate todo lo que hacen Arroba AP Soluciones Visuales Cuchu Cuchu Querido ¿Usted tiene una canción favorita De Charly García? Mariano Piénsala Si tiene una Me la dice Bueno Bueno Bien La voy a decir En el próximo vlog Pasa que es muy difícil Quedarse con una Es muy difícil Es muy difícil Hay muchas Usted eligió una también Yo elegí una ¿Y con cuál nos vamos a despedir? Yo elegí La Graza de las Capitales Que hace Da nombre Al disco de Cerujirán ¿Te imaginás haciendo Porque el otro día Sabés que con la consola Lo imaginaba Martori Con la trompeta Usted con la guitarra Y yo cantándole Me da un fino De las Grasas de las Capitales La Graza de las Capitales Es el proyecto musical Más Menos viable No estoy dispuesto Que la música Que la música vio No te apuesto a subirme Un escenario Y que él cante Sacha quiere tocar la batería Retirate Martín Sacha la batería No es lo que puede sacar Creo que es el segundo Es el segundo Retirate Martín de Rodri Sí, sí El tercero multa El tercero multa Multa económica Listo Por lo menos Retirate Martín No No puede nada Vamos Bueno Continuamos Junto a Ramiro Módica Despígame el bloque Con la canción Que usted eligió Bueno Escuchamos entonces Las Grasas de las Capitales De Cerujirán Vamos Queremos ver Lo que tenés ¿Por qué? Doy todo vueltas Ya nada importa Yo soy la ley Nuestro poder Ante la aldea Porque hay gente Que me lo asienta Soy el tirano Soy el tirano Le doy defensa Soy el hijo De la bajeza Que jugador Muestro miseria Busco el polvo En la Raveta Y a las mienas Mando En un ladrido En un ladrido En un ladrido Que jugador Y a las mienas Te vejo Y a las mienas Luzio Y a las mienas Y a las mienas Que jugadores No se sabe No se sabe Y a las mienas Busco el polvo en la gafita Y a las nenas mando En un ladrido 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 Segundo bloque en banda de ganache Siendo las 19.35 en toda la República Argentina Hay Copa Sudamericana después de este programa Juega Atlético Tucumán independiente Ayer jugó Lanús Jugó Vélez ¿Y cuándo juega River? Arranca el campeonato esta semana El domingo juega River ¿Quién? No lo digas Nosotros jugamos con Atlante Hace como un año que no perdemos Hace como un año que no perdemos Nosotros hace 8 meses que no perdemos Para anotarlo El señor que mufó a Crespo ¿Qué va a contarnos este bloque? Porque lo sacó de la Libertadores Lo sacó de Banfield Lo sacó de la Libertadores Pero arrancó bien en la Sudamericana Mi mufa caducaba Mi mufa era por un ciclo No hables mal de Crespo ¿Cómo voy a hablar mal de Crespo? ¿Cómo voy a hablar mal de Crespo? ¿Voy a su foto? Yo nunca hablaría mal de Crespo Yo lo mufé por un ciclo El ciclo terminó Volví Somos amigos de vuelta con Hernán Cucho no lo vio tu foto con Crespo Después teníamos nuestro Cucho, qué hermoso salimos No sabés Yo salgo acá abajo Un metro más arriba hasta Crespo Eh, Luquita ¿Qué está pasando? Y nos creció Lucas Al lado de Crespo Me dijeron que a los 15 Pero todavía sigo esperando La pierna de Crespo era Lucas Mi panza Campeón inflable de Crespo Para hacer un poquito más fácil la foto Hacía un frío en la cancha platense Terrible Bueno, ¿quién no hay que agradecer este bloque? Sí, le vamos a agradecer Y le vamos a recomendar a la gente A dos amigos de Banda de Garage Uno es el señor David Zereguetti Productor y asesor de seguros El contacto telefónico lo hacen al 20 60 8.100 O si no, al 11 55 29 75 29 Si no, lo pueden encontrar también En Lanús En Quintana 195 En las redes Arroba David Y en bajo Sereguetti También como siempre Para el que está buscando un nuevo hogar Para el que ya no aguanta su vecino O el vecino no lo aguanta Bueno, se comunica Con Castro Castro Yrigoyen Inmuebles El contacto lo hacen al 11 67 91 23 34 Si no, también lo encuentran En Quintana 195 Lanús Las redes sociales Arroba Castro Yrigoyen Inmuebles Es el Whatsapp De la radio Para participar Comunicarte Y mandar tu saludo En este programa Es 11 60 59 31 17 Los esperamos Hay tiempo Hay tiempo Un minutito Me llega acá una información importante Que dice que la última vez que perdió Los Andes, supongo Fue Javi, ¿no? Fue con papá Brown No son papá Brown Estamos empatados en el historial Almirante Brown Nos empató el historial Javi Ah, le Nos ganaron los dos partidos Es con historial Es con historial la cosa Y en el historial nos lo empataron No sé que no son No son No son No son No son hijos nuestros Pero son nuestros padres Igual está bueno Para comparar el historial El más grande La matanza Con el más grande Los dos clubes más populares Los más populares Un historial Hay que tener por la duda Si Javi fue una cancha Que nunca vio tanta gente junta También decirlo No Nunca vio más de 10.000 personas Que entran en su cancha Y 35.000 No entran No, no, pero está hablando No, pero está hablando Ahora va a hablar Javi Nos va a putear No, a nosotros En vez de ola a Susana Nos va a decir ola a la puta madre No, pero Yo digo una realidad Entran 15.000 personas En la cancha del Almirante Brown La veo llena Todos los fines de semana Pero más de 15.000 No ve porque no entran Es una realidad No es que soy malo Bueno, igual es porque No usan una tribuja muy grande Si juegas a la cancha de los Andes Y te explotan la cancha de los Andes Y eso van a todo lado Y bueno, pero Javi vino a la cancha de los Andes Y vio 35.000 personas En la misma cancha En el mismo momento En el mismo equipo En el mismo equipo Ganamos encima Increíble Eso se lo pasa nunca ¿Qué estamos escuchando, che? Estamos escuchando Del sótano Ahora vamos a estar haciendo La comunicación Que está media ahí demorada Pero bueno Ya estamos Aquí Lo estamos presentando Las reversiones O las versiones nuevas Ahora no va a explicar bien Con nada Porque no fue muy claro Cuando me lo dijo Así que Sean claros Sean claros Jueves 29 de octubre El día internacional De la demora Anótalo Para el año que viene Ah, bueno Qué doloroso Perdón, tiene razón Tiene razón Escuchame Sonó el tirano Sonó el perro Y... ¿Y ahora? Si hay perro Y si hay perro Hay gato Así que vamos a escuchar La gata Y no es la gata Fernández Así que vamos a escucharlo Si la dejo entrar Ya no podrá salir Nunca más Cuando todo se tiñe de gris Como un gracio Ella está Ya sin marcas en la piel Como cobrado Ya ha estado Ya ni miro el sol Y no mi vuelo encerrado Cada vez que quiera morir Ahora sí lo tenemos Del otro lado Buena querido Un placer Tenerte en Banda Garage Lo queríamos explicar nosotros Pero no fuimos tan precisos Nos dijeron Estas son unas versiones nuevas Son canciones nuevas Contanos vos bien Lo que estamos escuchando Del sótano ¿Cómo andan chicos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Para toda la banda del sur Sí Son dos versiones Son refritos En verdad Son refritos de temas Que ya veníamos haciendo Que van a salir En nuestro disco Que nunca pudimos llegar A estrenar Pero nada Tienen otra calidad De hecho Una de las versiones Del perro Está grabado Ahora desde nuestras casas Y tuvimos La colaboración De Ale Ulmi Que es el ex bajista De revancha Así que Eso estuvo todo armado Masterizado mismo Por Ale Que es nuestro guitarrista Así que es todo material Relativamente nuevo ¿Esto ya se puede disfrutar En redes sociales? ¿O es un adelanto exclusivo De Banda Garage? Sí Ya lo tenemos subido Ah Está bien Entonces ya El compromiso de los adelantos Lo vamos a tener que sacar Más adelante Te lo vamos a tener que robar ahora La pregunta es Gona ¿Cómo estás? Ramiro ¿Te saluda? Hola Ramiro ¿Todo bien? Todo tranquilo La pregunta es ¿Cuándo vamos a tener el disco? ¿No? Porque bueno Ahora me dijiste Que había quedado ahí No sé Por lo que tengo entendido Lo terminaron de grabar ¿Cuánto falta Para que vea la luz Ese material? Y mirá Lo tenemos No sé Tenemos más ganas Que nadie Pero viste Pero viste Como está todo esto Medio que Es una incertidumbre Absoluta De hecho Nos quedan Darle un par de retoques Que todavía no se los pudimos No le pudimos dar Las últimas pinceladas Por todo este parate Que hay En todos lados En los estudios Los estudios Que laburan Con los artes Con Con todo Viste Que es una cuestión Que es total Así que La verdad Tenemos una fecha Esperemos lo más pronto posible Porque No sé si Estaban al tanto Nosotros tuvimos que Suspender la fecha De presentación Que iba a ser En el camino Que era justo El mismo 20 días Antes De todo esto Así que nada Viste Estamos en una nebulosa Que Increíble Buena ¿Cómo andás? Buenas tardes Ya casi tardes Noche Lucas te saluda Yo te quería Todo tranquilo Todo tranquilo Te quería preguntar Un poco Cómo se llevaron A ver Estos tiempos Obligaron a laburar De casa Disfrutábamos Hace un rato Un tema grabado De esa manera Cómo se lleva Del sótano Cuánto se tuvo que acomodar Cuánto ya sabían Costó o no costó Cómo fue todo este tiempo En grabación Pensar qué tirar Contenido y demás Y es un tema A nosotros Nos quedó bastante Bastante eso Organizadamente Si se quiere Porque Imagino igualmente Que no muchas bandas Cuentan tampoco Con todos los elementos Como para trabajar Desde su casa Tranquilamente Sí, es bien En mi caso Me tuve que comprar Una placa Una placa de audio Para la compu Para empezar a grabar La maqueta Con el bajo Por lo menos Con la compu Ya habían Dos o tres La mitad Los chicos Estaban más o menos Equipados La otra mitad Nos tuvimos que Empezar a equipar Pero nada De repente Todo el proceso Eso de que antes En nuestro caso Estaba mayormente En la sala De creatividad O de juntarnos Entre todos Y armar la base De los temas Ahora de repente Estarlo laburando De casa Es como que Tenés que reinventarse De cero Es otra metodología Uno no está acostumbrado Tampoco a Cada banda Tiene su forma De trabajo Sí, sí Pero la mayoría No estaba acostumbrada Tuvo que improvisar Totalmente Y en nuestro caso En particular Lo que te digo Nosotros teníamos Una metodología De composición Y de emprolijamiento De los temas Que era Estando los cuatro Reunidos O en la sala O en una casa Y cada uno Con sus amigos Aportes Y demás Ahora de repente Es medio frío También la cuestión De la distancia Nada Ustedes también Habrán Con el tema De la radio Todos los protocolos Y en nuestro caso En particular Perdón En nuestro caso En particular Todavía no tuvimos La oportunidad De poder volver A la sala Estamos ahí Medio amagando Pero no se nos pudo dar Todavía Así que En breve Calculo que estaremos ¿Y por qué motivo No pudieron volver A la sala? Porque Por lo que Por lo que se ve Por lo que se escucha La mayoría De las bandas Ya están retornando Por lo menos A los ensayos Presenciales Y demás ¿Por qué motivo? Todavía no Si se puede contar Obviamente Sí No En realidad Más porque nada Por una cuestión De Nosotros Tuvimos Te cuento Desde el principio Tuvimos Habremos parados Dos meses Sin hacer nada Más o menos El principio De la cuarentena Después Más o menos Nos pusimos las filas Nos equipamos Y demás Y estuvimos probando Un par de De programas Para ensayar Desde casa Que no nos dieron Muy buenos resultados Así que Nada Fuimos postergando El tema Y ahora La sala Que actuábamos Nosotros Que quedan flores Está recién Armando los protocolos Y Por nuestro lado Nada Viste Algunos de los chicos También Hay Uno de los chicos Vive con la mamá Aleta Con el nene Entonces Medio que Tenemos que Tremarnos un poco Porque Por esas cuestiones Viste Que se yo Uno Quiero hacer las cosas Lo mejor que se puedan Dentro de Todo este Y Pensando en lo lindo Volvamos a lo lindo Que nos podes contar Del disco Como viene Como viene el tema Como lo pudieron Disfrutar Antes Cuantas canciones son Claro Adelantarnos Lo que puedas Adelantarnos No El disco Lo tenemos bastante Cocinado En ese sentido Porque Nada Se acuerdan Cuando fuimos La vez anterior En el periodo De normalidad Ya habíamos adelantado Algo Claro Que era Bueno Era bastante anticipada La cosa Pero ahora Ya tenemos 8 temas cerrados Completamente Estábamos Con muchísimas ganas Estábamos teniendo Muy buenas evoluciones Se venía una fecha Hermosa En el camino Que Ya estábamos Habíamos empezado A promocionar Teníamos el lugar Cerrado Todo Presentación Teníamos escenografía Nada Venía re re lindo Y ahora Que lindo Que te puedo decir La frustración Y el enojo Que vas a tener Yo quiero hacer Una pregunta Con respecto a eso A ver Está atada Está atada La Lanzar el disco A eso A cuando ya sepan Que lo pueden presentar Va un poquito Por ese lado La cosa El hecho de decir Hasta que no sepamos Más o menos Cuando se puede presentar No lo vamos a tirar O no tiene nada que ver Porque quizás No, no No Va Viene de la mano Por ese lado Viene de la mano Por ese lado Porque es nuestro primer disco Es un laburo Que nos costó mucho tiempo Obviamente que Cuando se pueda presentar Estamos al Al tanto De que no va a ser Lo mismo que hubiera sido En otro contexto Pero por lo menos Quieren disfrutar todo junto O sea decir Bueno Lo saco Pero Claro Al menos con la gente Que Claro Con la gente que estuvo cerca Viste Los amigos Los familiares Mismo ustedes Los chicos que se acercaron Que se interesaron Y demás Al menos Hacer una presentación Como se debe Para un evento importante Por lo menos En nuestra historia Que es el primer disco Espectacular Así que Si estamos esperando eso Estamos Tenemos Un poco el debate De si adelantar algo Que no viste Pues la gana Siempre te Y gana de mostrarlo Claro Gana de mostrarlo Deben sobrar Por lo menos Un adelantito Que suene en plataforma En Spotify En banda de garage Uno, dos, garage Si, si, si Con eso estamos ahí Aguantando también La toma Porque No sé Al principio De la cuarentena Aparecían dos semanas Estamos en los 100 meses Y andás a ver ¿Cuándo vamos a seguir En estas sustancias? Y es que realmente Si uno piensa En decir Bueno Vamos a esperar A que haya una nueva normalidad Y poder presentarlo Con público Me parece que es Jugar con un tiempo Que No sabes Cuando va a llegar Realmente Puede jugar Totalmente en contra Quizás Nada Llegué un momento Que diga Bueno Por ahí es hora De presentarlo Y ponerse a laburar En otra cosa En un nuevo laburo En un nuevo Disco O lo que fuera Pero bueno Nada Eso ya queda Para puertas adentro De la banda Y es música Mirá música Como orquesta Todo Mirá Sí Estamos buscando Manager Así que Ah bueno Mirá Mirá Tenés mi número Amigo Cuidado Nosotros decimos El señor Que os quiero Cuidado Gona sabe Como laburo Me conoce Por eso Podemos hablar Sí Obvio Obvio Gona querido Gracias por estar Con Banda Garage Un placer Y esperemos Que por ronto Podamos presentar Algunas cositas Y que nos puedan visitar Por lo menos Que vuelvan Ahora que tenemos Casa nueva Tienen que venir A conocerla Aparte ahora Estamos acá en colegiales Estamos más cerca Sí Sí Me contaron Me contaron Felicitaciones Por eso Porque es un Un golazo Así que De hecho estuve viendo Estuve viendo los programas Ya es otra cosa Es otra cosa Viste Pero mejor o peor Porque otra cosa Puede Habla bien que están los dueños Acá Decí que está buenísimo No quedó ahí Gona No te escucho Gona Gracias por estar Como anda Gracias hermano Y esperemos verte pronto No Gracias a ustedes amigos Por Nada Por avisarnos Por Contactarnos Y Por Ocuparse Que es lo que hace falta En el Ander Gente que Gente como ustedes Te mandamos Un abrazo Grande Y estamos en contacto hermano Dale chicos Estamos hablando Guay y cositas Y apenas tengamos Novedades Son los primeros en enterarse Buenísimo Gracias papá Abrazo enorme La palabra Gona Bajista Del sótano Un placer Como siempre Si señor Hemos escuchado tres canciones Ellos El tirano El perro Y la gata Son estos Refritos Reversionados De los chicos Que han grabado También en sus casas Pero Antes de ir a la tanda Vamos ¿Qué le agregue Saludar a Mactub? Si tenemos algo De que decir De Mactub Porque siempre Los saludamos Siempre los felicitamos A pesar de que Hoy el envío Quedó en casa Como van a comer Como van a comer Los chipacitos Cositos en casa Cuando se ve No No sea malo No Se los viene merecido Obvio que los voy a comer Pero No fue intencional El hecho de haberme los olvidado Pero ustedes ¿A quién saben Con quién tienen que hablar? Es culpa de Ramiro Sí, claro que sí Uy, me encantó ese Ese no lo había escuchado nunca ¿Cómo que no? Nunca lo pasa ¿Y por qué no me equivoco? Juega siempre para él Porque no me equivoco Es el jefe, ¿no? Bueno, cuestión Queremos saludar Es Crespo Es Crespo Ah, bueno Queremos saludar A nuestros amigos de Mactub Por supuesto Mactub Pastelería Que tienen un tremendo sorteo Así que aprovechen Llegaron a los 2.500 seguidores Y están festejando Tarta de coco y dulce de leche Y muffin de frutos rojos Toma Damos la palabra Las garantías De que es lo mejor Que van a poder probar Así que se van ya A Instagram Arroba Mactub Pastelería Y se anotan en el sorteo Y de paso Compran algo Hacen rato Y se anoten nada más Que en el sorteo Che Escúcheme Hay una novedad Quiso contar Quiso contarlo usted A ver ¿Vos se emocionó Cuando salió? Y porque Siempre es lindo Revir esos momentos La Renga anunció La semana pasada Que este sábado A partir de las 23 horas Van a estar reviviendo El show El primer Banquete La Vuelta La verdad El verdadero regreso Que hubo en Capital Federal Claro Que tanto le costó a la Renga Volver a tocar en Capital Federal Así que El sábado 23 horas El show Fue el primer banquete En Huracán Ahora no recuerdo la fecha Sí, sí El primero de la serie Yo fue La Vuelta Capital El primero de agosto Miércoles Día de semana Hay una entrada Para colaborar con la banda Se puede comprar entrada Bueno, recordemos Que la Renga No solamente Los tres músicos Hay un equipo De laburo inmenso Que está atrás de la Renga Que están parados Hace ocho meses Y lo voy a decir A todos esos malditos Porque lo vi Y me Yo sé que no hay que ver eso Porque hoy El mundo de las redes Es una escopeta Pero loco Enojarse Porque te cobren un bono Una banda Que vive de la música Hay muchísimos comentarios Por eso lo digo De cómo me podés cobrar Sí, te pueden cobrar Claro que sí Pero aparte igual Tampoco es enroscarse en eso No te gusta No colabore No colabore No colabore Y además Pero lo estaban Lo estaban acusando feo De tipo Cómo podés cobrar Por algo que ya cobraste Hay que informarle a esa gente Que el show fue un huracán Y que hay Un país entero Y muchísimos países más Que quieren ver En un show de la renga Así que Y mucha gente Que se quedó afuera De ese primero de acá También porque fue Con entrada Yo fui al sexto ¿Cuánto hicieron? ¿Siete? Yo fui al último Creo que fue al último Y porque era el único Que conseguí en ticket En una tribuna Qué bien Qué buenas épocas La verdad que bueno Para aprovechar Para colaborar con la banda Está buenísimo La entrada creo que está 400 pesos Encima es A ver 400 pesos Entre cuatro Sabés cómo es el streaming Que te juntaron a una casa Que por ahí lo ves ¿Qué me estás hablando? Entre dos o tres Gente grosa 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 Del otro medio Que no es el rock Que no es el rock Han cobrado por estar En un teatro vacío Más de 1500 pesos Pero más allá Más allá del precio Más allá del precio La banda puede hacer Lo que quiera El que le gusta Decide que no No se queje Claro Es el gesto Claro Es el gesto Uno sabe que están Del otro lado Y que del otro lado Es mucha gente Aguante la renga Así que bueno El sábado 23 horas El show de la renga En Huracán El primer banquete Y usted eligió un tema A ver Porque es el tema Con el que presentaron El streaming El show este Que van a revivir Así que vamos a escuchar Circo Romano de la Renga Vamos El Mosquito Una radio de culto Una radio de culto Una radio de culto Que hace culto a la radio Futark Indumentaria El catálogo de remeras Y cuadros Más grande de Argentina Todas las bandas Y todos los géneros En un solo lugar Encontranos en Facebook Como Futark Indumentaria Y en Instagram Como Futark Remeras Contamos con estampa DTG profesional Sobre una tela De calidad única Remeras de terror Y de rock Increíbles Futark Indumentaria Tu remera preferida Siempre Como el primer día Vitrola Roja Records Tienda online Especializada en vinilos Sinis Y box sets Importados Conseguilos en Vitrola Roja Records Punto com Vitrola Roja Records Punto com DM Seguros Pagnani Martela Asesores de seguros Seguros generales Te cuidamos Estés donde estés Asesoramiento integral Consultas vía mail De pagnani Arroba DMPAS Punto com Punto ar Cuando se trata De un diagnóstico médico Usted no duda Con quien no hay dudas Centro Rossi Nueva sede San Isidro Dardo Roja 3034 Rossi Cuidándote siempre Banchero Desde 1932 La verdadera pizza Cobo Birrería La mejor cerveza En pleno centro De la ciudad Montevideo 390 Búscanos en Facebook O Instagram Arroba Cobo Birrería Cobo Birrería La mejor cerveza De la ciudad ¿Cuántas veces Dije Cobo Birrería Y no me dieron Ni una? Somos rock Somos Red Moquito Radio Banda de Darash Donde se estaciona El ruido Rockeros Y rockeras Combativas Sonó el nuevo tema Vamos Votamos Combatiendo Me pegó todo Uff A mi Soy sincero Me gustó más que el primero Yo voy a decir una sola cosa Gracias A mi personalmente Gracias Mambotango Por tener siempre Estos gestos Con Banda de Darash Increíble A partir de las 12 Van a poder disfrutar De este temaikén En todas las plataformas digitales Siempre agradecidos con Dios Y con toda la banda Por tenernos en cuenta Y Darnos este lujo De poder presentar los temas Lo felicitamos Y si este es el segundo adelanto Lo que va a ser Es el disco Papá Terrible Aparte unos artes ¿Cuánto? Quiero decirle Obviamente Gracias El arte de esta canción Es increíble Es increíble Está muy lindo Como lo presentaron Y demás Agradecerle a Dios Que le mandamos un mensaje Ya se hizo cábala Esto de presentar los temas Sí, ¿no? ¿30k? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿30k? Hay que meterle ahora Este supera Este supera Piso El piso Piso 30k No sé cuánto estará hoy ahora Si hoy llegó Pará Vos sigan hablando Sigan hablando Dame un segundo Sí, seguimos hablando A ver, entonces Te voy a buscar Tengo que saber cuánto lleva ahora No, pero tremendo, loco La verdad que Hay que sumar 30k en YouTube Más Spotify Y toda la bola No, pero Temazo Segundo adelanto entonces De lo que va a ser Este nuevo disco 34k Ahí va Y recordamos que A partir de las 12 de la noche Va a estar disponible En todas las plataformas digitales Así que bueno Ahí Que no voy a agradecer A los chicos de Mambotango Felicitamos A la gente La verdad que es un placer Se viene la primera fecha La segunda fecha La segunda fecha De manera sigue siendo La primera fecha Por el tema ¿Ya puedo dar el balance? El balance del público O se lo querés dar a ellos Los números los doy con ellos Porque es lo legal Entonces queremos saber Quién ganó Yo solo quiero decir Claro El balance El análisis técnico General El balance me da A feo Pero El ganador Decime el ganador No, no Yo solo voy a decir Yo como sé Me de Banda Yo doy mi balance De todo Porcentaje Porcentaje Pero quiero decir Que los oyentes Le ganaron a las bandas Esta es la segunda fecha Pero es la primera fecha Que participan los oyentes También que hubo un laburo Muy importante Muy fino Un laburo muy fino De los dos oyentes Que participan hoy Para ganarle a banda Estamos hablando Desde Instagram Cuentas privadas Personales de los oyentes Frente a bandas Así que mis respetos Mis felicitaciones Para los oyentes De este programa ¿Sabés qué significa? Que Lo toman en serio Que somos en serio Que les gusta el programa Que quieren ganar Quieren ganar Y sí Quieren el premio Quieren ganar Quieren el premio El premio secreto El premio secreto Te lo quieren Es lo bueno Un capitán del espacio Entregamos Bueno No saben lo que es Pero puede ser Bueno Aparte Lo importante es competir Siempre Lo importante es divertir Que cebollita la canción Ganamos Perdimos Igual nos divertimos Bueno Vamos a Vamos a Perdón Claro Porque iniciar La copa Inicia la fecha De la copa Inicia la fecha Sí señor Inicia La segunda fecha De la copa Banda de Rush Ya Mañana 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 me levanto Con esta canción Sí La extraño Sí Suena En red Mosquito radio La B nacional La música de la B nacional Increíble El acta De revanchistas Y en instantes Nos comunicamos con Fercho Que tiene que venir A dar vuelta A la cara Vale Venimos del otro lado Lo vamos a presentar A uno de los duelistas De esta De esta llave De la segunda edición De la copa Banda Rush Mientras suena Un tipo futbolero Así que le va a gustar La cortina Claro Sabrá apreciar Esta cortina Por más que sea De primera Él es de primera Él es de primera Un músico de primer nivel También un amigo de la casa Con el que hemos compartido Una gran charla Una gran charla En estas notas de cuarentena Lo voy a presentar Fercho querido Muy pero muy buenas noches Para usted Hola ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un placer hermano Es importante tenerte de vuelta Con nosotros Vi que estaban laburando Un montón En En el cuarto En el quinto disco En canciones nuevas Una de las bandas Que Más presencia Laburó Sin parar Durante toda la cuarentena Felicitaciones por eso Y felicitaciones Por todo el laburo Que hacen con revanchistas Que la verdad Que es impresionante Lo que laburan Constantemente Bueno Muchas gracias Laburó Es una palabra En pasado Así que te corrijo Porque Presente Que labura Estamos laburando Más cosas todavía O sea No nos cansamos Viste Descansamos un ratito Nada más Y ahora tomamos Un poco de aire Y estamos Como bien dijeron Grabando nuestro cuarto Y el quinto disco Vamos a grabar Dos discos Acá Estamos haciendo Programas Que llaman Revanchistas TV Un montón de cosas O sea Recién termino De trabajar Y nada Ahora termino la nota Y me pongo a trabajar De vuelta Porque tenemos Muchísimas cosas Gracias a Dios ¿Y cuántas canciones Tenés vos en cuarentena? Porque sé que tenés Un listado Que vas tirando ahí En redes ¿Cuántas canciones Tenés vos? Hechas ahora En cuarentena En cuarentena Tengo más de 20 Y en total Tengo Ahí te digo Ahí te digo Ayer terminé una Ayer terminé una ¿Se escuchan las hojitas? Me vuelvo loco 2.92 No Estás mirado ¿Se festeja a la 300? Sienta Llegamos a las 3.7 Hacemos una fiesta No sé No sé Porque estoy Ayer Empecé a componer Entrante de ayer Y ayer Empecé a componer Tres canciones Una la terminé ayer Así que si termino Estas dos Que me quedan Ya estaría Ahí Ahí nomás Me faltaría Percho Escuchame Antes de meternos En el juego ¿Tenés más camisetas Que canciones O más canciones Que camisetas? No Más camisetas Todavía no llegaron Todavía no llegaron No No Mucha más camisetas Y una pregunta Porque sé que usted Desde un club de primera Simpatiza por algún club Del ascenso Que diga Este ¿Me gusta este equipo? Sí Yo nací en Devoto Siempre hago el chiste Que del lado de afuera Y me equipo del ascenso General de Madrid Que es acá Del barrio donde nací Estamos cerca Ahora estamos Estamos acá En el bosquito radio Estamos cerca Estamos colegiales Cuando se normalice Se normalice el quilombito Te esperamos por acá Bueno Dale De una Ahí está Ahí está Bueno Te dejo con Martori Bueno Fercho A ver Vamos a arrancar con la copa Primero que nada Te quiero contar Que tenés auspiciante Cada participante de la copa Tiene Aquí en la compañía Y usted lo acompaña Nuestros amigos De Arte a la gorra Ya dicho eso Ya dicho eso Después usted hable con Arte a la gorra A ver si le mandan algo o no Gane Y después quizá pueda ahí pedir algo A ver Queremos dejar en claro Ayer se hicieron las votaciones La gente participó también Para brindar el primer punto De lo que es Esta copa De lo que es este cruce El ganador fue Javier Gordillo Que es uno de nuestros oyentes Tenemos dos oyentes participando Por lo tanto Estás Un punto abajo Vos tenés tres preguntas Para responder ¿Sabe usted De cultura general del rock? Sí, ¿no? Sí, supongo que sí Bueno No digo que sí Porque después me tiran una Claro, claro Me tengo que atajar Tuviste bien Tuviste bien Tuviste bien Bueno, ¿te parece si arrancamos? Dale Bueno Pregunta número uno Entonces para Fercho Representando revanchistas ¿En qué año Se presentó La Versuit en River? Te doy tres opciones En cada pregunta Así que Opción A 2007 Opción B 2008 Opción C 2009 Versuit en River Y me la juego Por 2007 Correcto señor Correcto señor El tipo ya empató el partido Ya está en igualdad de condiciones Listo La hiciste rápida ¿Era fácil o era difícil? ¿Qué te pareció? Era difícil Las fechas a mí me mataban En el colegio Yo era muy bueno en historia Pero era muy malo con las fechas Claro Así que Estas son las preguntas Que cuando jugaba al preguntado Uy, la difícil Era difícil Era en qué año Te mataba Cuando la ruleta tocaba ahí Era jodido Vamos a la segunda Sí ¿En qué disco de los redondos Se encuentra la canción Te voy a atornillar? Opciones A Tengul Sí Sí, ya está Sin opciones Y de canchera Me gustó Esta vale doble Me parece que vale medio Muy bien Bueno, tenés la segunda adentro Vamos con la última Y después Ya está ganando Ya estás arriba Ya está arriba Bien Vamos con la última ¿Dónde iban a tocar los piojos Antes de confirmar Su último show en River? En el hipódromo ¿Te doy las opciones? Sí Listo Listo Te doy las opciones A Gimnasia de La Plata B Estadio único de La Plata C Club Ciudad de Buenos Aires En el Club Ciudad de Buenos Aires Ahora sí, señor El 14 de mayo Iba a ser el lugar Del día de los piojos ¿Cudad de Buenos Aires? Sí, sí, sí Tengo la entrada Tengo la entrada en casa Fercho Corraboro La roja La roja Dice Club Ciudad de Buenos Aires Arriba Mirá vos, no me acordaba De hecho, ¿sabés qué pensaba yo? Que decía Geva Claro Es que, claro Geva, claro Y decía Club Ciudad de Buenos Aires Yo quise corroborarlo para no errarle A la hora de elegir las opciones Dije, bueno, menos mal que las opciones En el hipódromo porque te la contaba Menos mal Si estaba en las opciones En el hipódromo, estabas afuera Bueno, Fercho Buenas noticias Metiste las tres Ahora tenemos que llamar a tu rival Veremos Si hay desempate Nos volvemos a comunicar Te parece Muchas gracias por tu participación Te mando un abrazo enorme Perfecto Gracias, Fercho Creo que nos vamos a escuchar en un ratito Bueno, apá Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos Hay que llamar a Javier Gordillo Ahora se viene el primero gente Pará, pará, pará Qué presión tiene Uy Qué presión Muy bien, Fercho Muy bien Muy bien, Fercho caminando O sea, estuvo ahí Le tuvo Le tuvo mucha confianza al hipódromo A ver Igual Ahí yo estuve mal, ¿sabés por qué? Porque te llamé a Pedro Geva Fuiste malo Era Geva No, la entrada dice Cruz Ciudad de Buenos Aires Sí, 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 bien Y sabés que lo googleé y dije ¿Era Geva o Cruz Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué? Porque en las siglas Nosotros, el gimnasio de Grima de Buenos Aires No es lo mismo que Cruz Ciudad Claro Entonces, ¿qué hice? Le mandé dos de la plata Yo estuve, estuve, lo ayudé ahí Claro Si yo ponía hipódromo lo cagaba Y sí, claro Lo cagaba si le ponía hipódromo Bueno, pero pues Yo ponía la de la Versuit Porque en el 2009 la Versuit se separa Claro Entonces era Quedaste ahí en el Esto está vivo, estamos vivos Dale, sí, sí Dale Ahora está ahí Uy, está con el chico Estamos al aire Estamos al aire Ahora sí, entonces llega el oyente ¿Llega el oyente? ¿Está él del otro lado? ¿Está él? Lo tenemos conectado, ¿no? Hola Hola, Javier Hola, Susana Hola, Gerardo Ahí está ¡No! ¿Escuchaste la que te tiró? Hola, ex padre ¿Cómo están, amigo? Ex hijo ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo tranquilo Estuvo escuchando recién a sus contrincantes ¿Cómo viviste la respuesta del señor Fercho de revanchista? Y nada Hizo un gol de visitante Pero él me hizo tres ahora Así que está complicado ¿Vos querés decir que vos ganaste el partido en la altura de La Paz? Que era Que lo sentías difícil Y ahora que dijiste Bueno Una tiene que errar para ganar Y nada Tiene que jugar todo Wilsterman con River Que le hizo tres en la altura Y después fue el Monumental y se comió ocho Bueno, me siento así más o menos Bueno, pará Si te sentís River Estás bien en la vuelta No, me siento Wilsterman Ah, boludo Wilsterman Ustedes un gol en el Sopere corriendo de arco arco Eh, ¿vos yo? Le pregunto a usted Conductor le pregunta a Javier Gordillo Bueno Tengo que imprimir dos Gracias a la fundación pública por el papel Estudié a Gordillo Estudié, estudié, estudié Bueno, le cuento Que tiene auspiciante Usted lo acompaña Vendetta Estampas Al señor Javier Gordillo En su participación De la Copa de Banda de Garage Javier Gordillo Primera pregunta para usted Para seguir en competencia Tiene que acertar las dos Y desempate Y mientras tanto Mirá, yo tengo acá el enchufe Eh, vamos a ir con él Igual Javier hará su desempate Y después Ferchará el suyo Ah, ¿hacemos primero con él? Claro Ya que lo tenemos Si es que usted acierta las dos Vamos a llamar a los dos de vuelta Si es que acierta las dos Eh, hacemos el desempate primero con él Claro ¿Está bien? Vamos con eso Entonces, primera pregunta para usted ¿En qué año se grabó Civilización? Último disco de estudio de los piojos Las opciones son 2006, 2007 o 2008 Y bueno, fue una de mis últimas épocas piojosas Así que fue el 2007 Ah, fue con confianza Confiado Con confianza, obviamente Estamos bien La respuesta es correcta para Javier Gordillo Vamos Eh, dos iguales Eh, y la última creo que es difícil, eh Creo que difícil está A ver, Javier Para empatar Era el desempate ¿Dónde fue? Para ir a penales Para ir a penales Para ir a penales Para ir a penales Tiene que atajar como Oscar Córdoba A los penales En ese Boca del 2000 Que era Deportivo Penales Vamos ¿Dónde fue el show histórico de divididos En el norte de nuestro país? ¿En qué parte? ¿En qué ciudad del norte? Fue el show de divididos Opción A, Iruya Opción B Pulma Marca Opción C Tilcara Nunca lo voy a querer tanto a Nico Te cantó la serie Cuando fuimos Cuando fuimos a la gira de Ojos Locos Hace cuatro años en el norte Me rompió la cabeza Así que en Tilcara La respuesta es correcta Y hago el monumento a Nicolás ¡Empate! Es la primera vez que va a haber un desempate En Bandagrash Y acá, atentos Porque esto lo tenemos que explicar Expliquen cómo funciona el desempate Desempate Vamos a ver Qué miedo Qué miedo a los penales Vamos a ver Los jugos no parten penales Escúcheme usted que salta los penales Y los cerra los partidos importantes Vamos a tener 15 segundos cronometrados Por el señor Lucas Martori Momento Y el compañero Ramiro Módica Con palitos Va a marcar las opciones correctas Y usted tiene que decir Esperá, ¿eh? En 15 segundos Canciones de la Renga 15 segundos Esperá que ahí te aviso, Javi El que más canciones de la Renga Acierta Gana ¿Estamos de acuerdo? Bueno Dale que va Los Los 15 segundos Comienzan Ya Bueno, aquí es sangrado Mostralma y sangre En el baldío Y es la sangre La balada del diablo y la muerte El final es en donde partí Hablando de la libertad El viento que todo empuja Ay, se me hizo una laguna La concha de la madre El hombre de la estrella ¡Tiempo! Ah, entró Entró, entró Esa entró Listo Escribano Modica ¿Me puede decir las opciones correctas? Cuenta Tenemos Nueve canciones Nueve canciones Correctas Nueve No llegó al disco ¿Se conforma con el resultado? Erré el cuarto penal El importante Bueno Me encanta que el fútbol Tenemos que llamar a Fer ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos en línea? ¿O cortamos y llamamos? No, cortemos Vamos a cortar Vamos a cortar Volvemos a llamar a Fer Si ganaste llamamos, Javi A ver Mirá ¿Cortamos con Javi? Cortámelo en línea Rami Javi Éxitos para vos Gracias por estar con nosotros Y esperamos a ver qué dice Fer Quedate prendido Claro Quedate prendido en la radio Ahí, cortamos Y vos, Cuchito Subí un poquito el tema que está de fondo Ya lo tenemos del otro lado Mirá Esto es así Fercho Han empatado Sí No sé si estaba escuchando ¿Lo escuchaste al compañero Javi? No, no, no lo pude escuchar Perfecto, perfecto Entonces Empataron Esto es así Se define Con penales Los penales que son Tenés 15 segundos Para decir tantas canciones de una banda Bueno Yo te voy a decir una cosa Sí Yo creo Yo voy a competir Pero me parece que le tienen que dar el Que pase él Porque yo la pifié No Perdón Usted quiere Perdón Y pifié Contesté antes Y contesté mal Así que me parece Yo voy a competir Porque me gusta competir Pero me parece que le tienen que dar el pase a él Porque yo contesté mal Un aplauso a ese fair play Eso la verdad La verdad que lo felicito La verdad que Habla de grandeza Esto habla de grandeza Es un gran gesto Sí señor Es un gran gesto Pero podemos competir hasta el final Después de última vemos Después decidimos Jugamos y después decidimos Dale Después apelamos al Taz A ver qué dice No, no Al Taz no Por favor No lo querés ni ver No lo querés No, no Prefiero cualquier cosa Bueno amigo A ver Qué le parece Tiene 15 segundos A partir de ahora Para decir canciones de Los Piojos Empezando Ya Genio Luz de Marfil Cruel Los Mocosos Chak to Chak Arco Arco 2 Maradó Muévelo Pistolas El Farolito Sentir Tiempo Y el escribano Módica dirá Que las respuestas Correctas Son Muy bien Fercho Igual Bien Fercho 12 canciones 12 canciones En lo que es el Farplay Fercho Usted ha ganado En este juego Usted decide Usted decide Cómo continuar Cómo continuar Usted quiere Ceder los puntos O quiere seguir Compitiendo O sea Yo voy a ceder los puntos Porque contesté mal Yo contesté mal Yo me acordaba O sea tenía la memoria De que yo tenía la entrada Y que iba a ir Al hipódromo Pero no era Te ibas a equivocar Ibas a ir a otro lado De la ciudad La realidad es esa Pero tenía la entrada Pero con respuesta Respondió O sea con las opciones Porque a ver La culpa de banda Garage Es con opciones Por eso nosotros Validamos O sea Que ahora lo dejamos En tu mano A tu criterio Ah lo dejamos A tu criterio Nunca estuvo En nuestros planes Que pase esto Bueno no sé No sé qué quieren hacer Ustedes Yo en mi lugar Esto lo deciden ustedes Pero en mi lugar Yo creo que Que no Que contesté mal Pero lo deciden ustedes O sea yo el Fairplay Lo dispongo ahí Perfecto Si voy al TAS Si voy al TAS Pierdo Yo todas las veces Que fui al TAS Valoramos Valoramos Deshonestidad Un gesto inmenso Fer Como siempre Muchas gracias En serio No de nada De nada Obviamente Pero a ver Vamos a hacer esto Vamos a hacerlo bien ahora Vos elegiste una canción Y queremos que nos presentes A la banda Que elegiste para pasar Que era Suburbanos La canción es Oportunidad Que por lo menos que nos cuentes Danos un panorama De lo que elegiste Y por qué lo elegiste Y los elegí a los chicos Porque son una banda amiga Que ahora En breve nos invitaron A grabar un live session Y quería hacer como Una devolución de gentileza Porque Porque los chicos Son amigos nuestros Y se están portando muy bien Yo estoy laburando con ellos Sus canciones Y nada Dentro de poco Van a tener Ahí un par de versiones nuevas Y un par de canciones Que están buenísimas Y nada Me gusta mucho la banda Así que Le pongo ahí Una fichita De confianza Muchas gracias Fercho Por tu participación Por estar presente Y bueno Ojalá que pronto Estemos hablando de nuevo Vamos a escuchar Cuando quieran Cuentan conmigo Gracias hermano Vamos a escuchar Entonces Oportunidad De Suburbanos Hermano Ya no esperemos Hoy ya nada quedará Pobre del que no tenga ilusiones Mis sueños por alcanzar Sabemos de las decepciones Y de fracasos al recorrer Si en el barro ya estuvimos Ya no hay mucho que tener Aunque te derrumben por seguir Muchos nublarán tu noche Las estrellas siguen ahí Y aunque quieran reventártelas En vos está Que no te amanezcan Hoy es tu nueva oportunidad Hoy es tu nueva oportunidad Si en el barro ya estuvimos Se reunieron la Comebol Y el TAS Hay decisión Y llamaron a Al otro participante A Javier Gordillo Después de una grandeza De un gesto De gran persona De amigo Fercho Escritorio El 2020 a Javier Gordillo Lo define como el señor Del escritorio Ya lleva dos logros Un aplauso para Javier A ver Javi amigo Pasaste de ronda Porque Vos lo has escuchado Ha respondido mal Fercho Después con las opciones Respondió bien Pero Sintió que no estaba bien Él sintió que no estaba bien Y por más que haya acertado Dicho más canciones Que vos En esos 15 segundos Él sintió que había actuado mal Y obviamente dio los puntos Y hizo que Que usted pase La siguiente ronda Felicitaciones No me di cuenta Yo no protestaría nunca Eso Porque no me di cuenta La realidad es esa Pero bueno Bielsa es así Tiene esas cosas Javier Felicitaciones Seguís en la copa De banda de garage Bueno amigo Muchas gracias Puedo decir una cosita Sí Dígala A ver Para sumarme a su repudio En contra de la represión Y todo eso De dar un consejito A la gente Que escucha rock Que sale del under Y que banca estas cosas Me parece que se lo podrían Replantear un poquito Porque no es joda Lo que estamos pasando Bien Javier Bien dicho Bien dicho Y avisarte Amigo Que la semana que viene Vas a estar participando Ah y ese cruce Nuevamente Esta vez enfrentando A los chicos de 5 tatuajes Preparate Que también tiene Andás jodiendo votos Gran repercusión En redes sociales Así que Perdón Los dos más populares De la primera De la primera ronda Digamos Los dos más votados Así que bueno Ya te adelanto Que la semana que viene Están las semifinales Así que vas a estar participando Junto a 5 tatuajes A estudiar Bueno amigo Muchas gracias Y una cosita más Llorón de Tincho Yo el campeonato Lo gané Lo ganó en el escritorio Está bien Un escritorio Está bien Porque todavía no se dijo nada Así que muchachos Mañana Mañana Retirate Martín La J otra vez Mañana reunión De comisión directiva Ya como la cuarta Ya como la cuarta retirada Ya tendría que estar en loma Vuelvo caminando Vuelvo caminando Javi Gracias hermano por estar ¿Te parece si suena un ratito El viento que todo empuja? Suerte al rolo ahora Vamos Me gusta esa maravilla Mucho compañerismo Subímelo un poquito Cuchu dale De todo va bien Muy buenas noches amigo ¿Cómo andan amigos? Buenas noches ¿Todo bien? Todo tranquilo Por acá Por allá ¿Cómo andan las cosas por Moreno? Me alegro mucho Todo muy bien Por suerte ¿A Enzo ¿Saben quién lo presenta? Para esta copa? A ver Lo presentan nuestros amigos De Plantusky Plantusky le puso un pleno Ancito Que comienza participando ¿También le pone un pleno? Ahí está Le pone un pleno Cuchito también Así que tenés presión Enzo Se llama Enzo Se llama Enzo Claro Se llama Que de River que es Cuchu Por favor Madre River no puede ser Bueno Enzo Primero que nada Te comento En el día de ayer Hubo una votación Habrás visto en redes sociales Te tocó competir contra Era el cumpleañero Ese día estaba cumpliendo daños El señor Rolo Que es un amigo de acá De Banda de Garage Que es oyente Y que está participando Ahora Bueno En esta copa Que le dimos posibilidad A dos oyentes De participar Y ganó 70-30 Es decir Que está un puntito arriba Rolo Vos tenés que responder Tres preguntas Así que ahí te dejo Con el amigo Martín Que es el que te las va a hacer Mucha suerte papá Dale Muchas gracias Pensé que íbamos No pasa nada Un poquito visitante Pero no pasa nada Vemos creyendo de este lado Vos tenés fe Vos tenés fe Tu intuición Todo Tenés que meter Una de tres Para bancar el empate Con una de tres Seguimos Si Yo sé que alguna Vas a meter Vamos a ver Vamos a ver Dale ¿En qué año Falleció El Bocha Socol 2007 2008 O 2009 Vamos a jugarnos Por 2009 Estoy entre las últimas Dos opciones Pero me juego Por 2009 ¿Y sabés que la respuesta Es correcta? Y ya estás Uno a uno Y el plenito Mirá como festejan Todos acá En Cito Gol tempranero Como el de Nachito De Cuco Ese día Del 8 a 0 Que nombraron hoy Ahí está Lo estaba escuchando Tempranero No se está Qué lindo Escuchame Metiste el uno a uno Antes de los 15 Metiste el primero Lo tenés que dar vuelta Va la segunda ¿En qué estadio Tocó Callejeros En el año 2004? Atlanta Excursionistas O el Boys Vamos a jugarnos Por excursionistas La respuesta Es correcta Y Enzo Da vuelta Al partido No más Está ahí Ya está Y vamos con la tercera A ver si metés un pleno ¿Estás? Dale ¿No te me fuiste? ¿Cuántos discos de estudio Sí, los que son en vivo Obviamente Tienen las pastillas del abuelo? 7, 8 o 9 Y no te puedo jugar Todas a favor Eh Pará, pará Que Y dale Cuento Porque es la primera banda Que fui a ver De Pito Dale, dale Un tiempo para pensar No es tan fácil No hay tiempo No, no es como el preguntado Dale Tenés 5 4 Eh Me está googleando ya Me está caminando Eh Pueden ser 7 Pero yo cuento El disco versiones Y el disco Que es el estudio Y el disco El barrio en sus puños Creo que contando esos discos Serían 7 Si no conté mal La respuesta Es respuesta final Respuesta final Eh Había opciones Me la tiraron 7, 8 o 9 La respuesta La respuesta final Necesitamos una respuesta Sí, dale La respuesta final Es incorrecta Son 8 discos De las pastillas del abuelo Contando el barrio En sus puños Y versiones Es real más fácil Loco No puede ser No, no Es que es difícil Es difícil Es difícil Pero no importa Metiste Metiste Estás arriba Estás arriba A ver Como depende de esto Ahora vamos a llamar A tu contrincante Que va a ser Que es Rolo Si Rolo acierta 1 Vamos a desempate Te vamos a volver a llamar Para el desempate Y si acierta las 2 Gana Rolo Y seguimos ¿Te parece? Dale Genial chicos Genial Que lástima Que re uno abajo del arco No lo puedo creer Bueno Papá gracias Vos elegiste una canción Para pasar hoy Que es Plásticos de Bienesiano ¿Puede ser? Así es Si es una banda de acá De San Miguel Que la rompe toda Así que nada Ojalá que suene Vamos a ver si ganamos Ahora mientras llamamos Al amigo Rolo Vamos a escuchar Tiene la presión Porque ahora le dieron vuelta Al partido Empezó ganando 1 a 0 Con el voto popular Antes que nada Vamos a hacerle un saludo Al feliz cumpleaños Un saludo Al feliz cumpleaños Al señor No me la digá No me digá Que cumpliste año Y festejaste con banda de garage Buena, 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 buena ¿Cómo le va? Número oyente fiel Y popular De banda de garage Porque ha ganado la encuesta Y tiene un puntito a favor Tiene una pregunta menos Le dieron vuelta al partido Pero acertando 1 a las 2 Hay desempate Acertando las 2 Querido Rolo Ganás Pasás de ronda ¿Estás preparado? Te pregunta Rami Tengo un partido muy complicado Se me dio Parece hacer Hacer la nube con los brasileños Pero bueno Pero estoy acá firme Firme para Para pasar a la desfase Sos como Crónica ¿Firme junto al pueblo Usted es firme junto a banda de garage? Firme junto al pueblo Firme junto a banda de garage Arranca Módica Vamos Vamos ¿Quién auspicia al Rolo? Auspicia Obviamente Lo hemos agradecido Pero lo volvemos a agradecer Estar con el sorteo Gracias por todo lo que haces Por banda de garage Mactu Patelería Es lo más grande Que le pasó a este programa Gracias Gracias Bueno amigo Con este auspiciante de lujo Que es mi hermana No bueno No hace falta la relación familiar Pero cocina muy bien Un saludito Para la gente de Mactu Que hace Rolo Rolo compra cosas Entonces Rolo Está bien hecho el auspicio Bien auspiciado Está bien Bueno amigo Pasamos Fui cantador El probaba antes Los productos Es catador de la bebida nacional Y también de pastelería Sí Es catador Algo así Algo así Amigo Pasamos a las preguntas Estamos medio cortos de tiempo ¿Te parece? Dale Dale Estoy firme acá Bueno Vamos con la primera A ver ¿En qué año falleció El señor Tavo Kupinski Ex guitarrista de Los Piojos Y de Las Pelotas Te doy opciones Año 2006 Perdón Me repetís el nombre Porque no Tavo Kupinski El guitarrista zurdo Que era Te digo zurdo Porque vos te acordás por eso De Los Piojos Y de Las Pelotas Sí Un emblema Un guitarrista De Aquellos Las opciones Te doy Opción A 2006 Opción B 2007 Opción C 2008 ¿En qué año falleció? Sí Un trágico accidente de auto Señor Señor Se le pasa el tiempo No quiero ser botón No quiero ser botón Pero tiene que elegir una respuesta Y vamos con ¿Me dijiste 2006, 2007, 2008? Sí señor Para mí 2008 2008 Y la respuesta es Incorrecta Amigo Incorrecta A ver En el año 2007 fue Exactamente El trágico accidente De Tavo Kupinski Si mete Hay empate Y hay desempate Exactamente Si respondés bien Perdón No, pero Bueno, para mí Para mí Para mí no era ninguno De esos tres años Para mí fue más adelante Pero por una cuestión De memoria Pero A ver Acá Acá el escribano Martín Hágale Hágale Mientras la otra pregunta Bueno, vamos con la próxima pregunta Y chequeamos Y chequeamos A ver Esta Esta que Para mí Para mí Es más adelante Del 2008 Bueno 2010, 2011 Estoy seguro Pero bueno Vamos, vamos Igual Usted no tiene autoridad Para hacer esto Confío en su fuente Confío en su fuente Confío en su fuente Así que vamos a pasar A la siguiente Tiene razón Pará, pará, pará Pará, pará Está llegando información Acá Tiene razón Tiene razón A ver Pará ¿En qué año fue Martín? Es posterior a la fecha Obviamente Quedaron mal Unos números acá Es en el año 2011 Bueno Esta respuesta Acá La verdad que Luca ¿Qué hacemos? ¿Lo mandamos para la casa? Porque si Un retirate Martín más Y yo Iré una aproximación Me parece que Tiene razón Tiene razón La primera Que hizo la pregunta Es otro retirate Y la segunda Que Rolo Lo hundió Por eso Estoy tan seguro Estoy seguro Rolo Qué hijo de puta ¿Cómo voy a estar? Yo también Igual Hago mea culpa La verdad que Quedamos la fecha Porque de hecho Estuvo en el recital Desde el último recital De los pegos Fue en el 2009 O sea No daba la conjetura Para el año Hago mea culpa De error Así que Vamos con la otra pregunta Tenemos otra más Rolo Esta no va a contar Y ahora preparamos La otra pregunta Tranquilo Esta no cuenta Vamos de vuelta Con la primera pregunta Bueno Vamos Rolo Entonces Con otra pregunta ¿En qué disco De la 25 Se encuentra el tema Chico común? Te doy las opciones ¿Querés opciones? No, si Te las tengo que dar Por una cuestión reglamentaria Así que vamos Perdón Así es el rock and roll ¿No es? Bueno La respuesta Es correcta Yo tengo la otra Pregunta preparada Y tenemos La otra Pregunta preparada Te la va a hacer Mi compañero Martín Pará Sí Si me te gana Pregunta final O sea Si respondés Pasá de ronda Y si no Tenemos que hacer Un desempate ¿En qué Se dice Los redondos Se encuentra La canción Música Para pastillas Música Gulp Luzbelito U Octubre Y tiene que ser rápido Porque si gulías Estás afuera Qué maldito Y Ya, ya ABC Dale No se llama A, B, C Octubre ¿Cuál? Octubre ¿La respuesta? Es correcta Es correcta Es correcta Es correcta Había ganado El pase A la próxima ronda Muchachos Bueno Rolo Pasaste La verdad que Queda conciencia tuya Si gulías Igual fue un error Acá del amigo Además estaba mal Estaba mal Estaba tocando El último show De los piojos En el año 2009 El último ritual Estoy con Estoy con el teléfono En la mano O sea Salvo que Vicky Esté escuchando Sería imposible Bueno Entonces Yo creo que Aparte Conozco la honestidad Del amigo No hay chance Además Es imposible Porque estaba mal La respuesta Estaba mal todo Y le hicimos otra pregunta Y le acertó No importa Además había equivocado También en esa pregunta Ni siquiera Bueno amigo La verdad que Te felicito Estás en la próxima ronda La semana que viene Muchísimas gracias Vas a competir Para que tengo que Tiene la listita ahí Tiene el machete Enzo acaba de decir Inventaron el bar No Tiene razón Tiene razón Tiene razón Pero bueno También sabe entender Está mal la pregunta La semana que viene Vas a estar participando Frente a los amigos De Vientos Locales Así que nada Seguís estudiando Y nada Partido chivo Para lo que viene Te felicito Vamos a escuchar ahora El tema que elegiste vos ¿Lo querés presentar? Yo pedí Mundos de Amor De Peregrinos Dale Ahí vamos Gracias amigo Solo se ríe Usted o va a decir algo Tengo que llegar Al micrófono primero Bueno ¿La pasó bien? Bájame el tonito ¿La pasó bien en octubre usted? Es un año Es un mes raro ¿Un mes raro? Lo bueno Que festejamos un cumplanito A todo trapo hace poquito ¿Así? Medio siglo No se cumple todos los días Medio siglo Escuchame Te iba bailando con las berenjenas ¿Con quién? Con las berenjenas Sí No me pagaron el hogar acá ¿No te pagaron? Pero me dijeron Que te vieron escabeando No, no tomo ¿No tomo usted? Licuado de banana Licuado de banana Che ¿Y qué pasó con Te sacaron al mono De Masterchef también? Pero la metiste en la viola La metiste en el Sí Bien Sos rápido para un negocio Yo soy del otro equipo Por eso En Telefé duramos poco Ah ¿Sos de qué? ¿Sos del Sol? Un montón de cosas tienen Esos muchachos No sé Tienen un montón de cosas Escucheme Estamos medio cortos de tiempo hoy ¿Para qué vino usted? Claro Porque usted acá Cumple una función Aunque usted crea Que viene acá Sí, soy el dueño del programa Ah Está lejos Lejos de ser Esa es mi función papi Imaginaste que te traemos Un jueves cada tanto Y para acá un sorteo No, no me traes Yo vengo cuando ¿Dónde es la parte Que vos sos importante En este programa? Por eso soy el dueño Joven y todos los jueves Yo pensé que eras El escribano El que manejaba Estás bien Ah ¿Sos todo? Claro El peine No lo cambiaste Sí Cambaste la corbata Hoy vine de gala Te combina la corbata Claro Es casi primaveral Para el verano Todo, ¿no? ¿En qué estación estamos, papá? Estás bárbaro Hermoso Cada vez más orejón Te ve igual ¿Por qué no te trajiste la gorra? ¿Te quedaba bárbara la gorra De las berenjenas? Me la pidieron Me la dieron ¿Te la sacaron? ¿Te dieron el chupetín Te lo sacaron? Me sacaron en el juguete Y ni siquiera Te llevaste la remera Nada Nada Ni una berenjena me dieron Para que la corte Le hagan el cabez Nada Escuchemos una cosa Hay que sacar números Porque se viene la rifita Acá están los números, papá Y hay tres números ¿Qué rifa no hay, Garcas? Uy, tenemos cuadritos Tenemos remera Tenemos si de momo sá El tercer premio Es dos plantusquis De nuestros amigos Que están a la par nuestro Siempre ¿Qué platitas venden? De todo La que quiera Tienen cactus Suculentas Aromáticas Lo que quiera Ah, mirá ¿Querés ponértela una huertita? También tienen huertita Lo que vos necesites Sí, no, yo tengo Nada más que un árbol De bananas Plátano ¿Sí? ¿Plátano tenés? No, plátano No, banana ¿Banana? ¿Banana sin tierra? ¿Sabés cuál es la diferencia De plátano y banana? Uno verde, otro amarillo Qué bárbaro Soy un mono ¿Cómo sabe? ¿Y él sabe? Si no sabe de eso ¿Licuado de banana? ¿Con agua o con leche? ¿Con agua? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo vamos a despegar de esa manera? No, me parece que es una falta de respeto No Cuchu ¿Van a la altura de tomar con leche? ¿Qué se viene a hacerlo? ¡Ah! ¿Qué te pasa? Y está caro el litro de leche ¡Ah! Yo me puedo dar esos lujos nomás ¿Con un vasito es al que le alcanza a usted? No, me da una licuadora Litro Ah, está bien Litro, litro Directo de la licuadora toma ¿De ahí? Es como cuando entrenas Roti Viste que toma los huevos así Directo de la licuadora ¿Qué te toma el licuado? Me cuelgo con una mano Y lo me disco Que igual no hace mucho que no voy Porque hubo gentuza Gentuza Pero me disco hubo gentuza, ¿no? Gentusita Tenemos cinco minutos para sacar tres números, mono Así que, dale Puedes agarrar Dejá la pavada ¿Querés que te revuelva la bolsa y vos sacás? Vas a hacer todo vos ¿Todo vos? Es lo único que hago Si no puedo perder la vida Tenés razón Tenés razón Bueno Hacelo bien Bueno Por favor El que sacó de cuarenta Tercer premio Primero Ahora sacamos tercer premio primero ¿Qué es? Plantusky Plantusky Dos Plantusky que no están acá Están en casa Pero Están en un mejor cuidado Claro Están con mis Plantusky Claro Revolve bien, ¿eh? Porque ya hay gente que acusó de fraude Y bueno Que llamen al 0800 Lo chupa un huevo 0800 el mono, ¿no? 0800 el mono Lo va a atender una musiquita Tatan, tatan Bueno, vamos al primero, dale Dale, ¿eh? Ahí lo tengo A ver Más de 50 o menos 50 Más Bueno, decilo 75 75 75 75 75 El amigo Cosme se ganó 2 Plantusky Bueno, vendí un número que ganó algo Eso ya me siento bien 75 Me siento bien Bueno, cuando venga para la zona azul Que la venga a retirar, Cosme Que está Está en flor igual Hace un ida y vuelta Siempre, le gusta Las flores se van para flores Las flores van para flores Bueno Bueno, tenemos el segundo premio Que es el cuadro En mosaico de arte a la gorda De el señor Luca Prodan Ajá Sale 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 Decime si es más grande o menos que 50 Eh, esperá Es más grande Uh, cómo están los grandes, ¿eh? Bueno, dígalo 8 3 8 8 83 8-3 Pablito, hermano Bruja Se ganó que estaban ahí Justo estaba Aleva Sualdo Del otro lado Así que, bueno Se ganó el cuadro de Luca Bien, bien Ese que está cerca Ese Merlo Bueno, nunca uno en el zona azul Nosotros estamos bárbaros Vamos con el último El ganador de la noche Remera Remera más CD Sí ¿Se lo lleva? Se lo lleva Este tiene que ser menos de 50, mono Si no, no van a echar la culpa, ¿eh? Yo meto la mano, pa Si el hijo es Siempre la mano en la lata ¿Pero qué querés que el hijo? ¿Por qué mete la mano en la lata? Dije, me gusta Me gusta Me gusta Los representantes son más así Escuchá Es más grande, seguro Este tiene que ser menos Abajo Abajo Uy, de los primeros ¿Del 1 al 10? Un poquito más Ah, del 1 al 15 Ah, sí A ver Ah, cerca ¿Del 1 al 15? Sí ¿Hay 5? A ver, hay 5 nombres Rame ahí Tenemos 5 nombres, sí De los cuales 2 Son el mismo 1 ya ganó un premio No, bueno, no estoy Que, bueno, en caso En caso de que gana se repite Se repite Y después hay uno que compró 2 números dentro de ese Ah, tiene casi 50% de chances Está A ver Número Decime el número El número van a ver Es el número 15 La niña bonita Rodo Casaburro Qué grande el Rodo Se va con el Loma de Zamora Rodo Qué grande el amigo Rodo Nada más Rodo que ya pagó Así que estamos perfectos Porque él tenía el 12 y el 15 12 y 15 Rodo Ajá Qué va, más buen Dic Rodo, fanático de los redondos Tipo grande lo vas a ver ¿Le queda la XL? Sí, le queda perfecta Tipo grande Excelente Sí, nos calzó justo hoy Bueno, muy bien Nunca mejor dicho que nos calzó justo Entregado los premios Agradecerle a toda la gente que participó Que fue un montón de gente Sí Que nada, colaboró Con lo que, bueno Pronto vamos a estar anunciando Que se viene Que vamos a estar organizando Quiero mandar una mención especial Para el amigo Nacho Gentilcore Que nos ha hecho una donación desde España Ese vive sabe Ese vive bien Vamos a hacer una mención especial para él Ese vive bien Ese vive bien Le vamos a mandar un abrazo grande Tiene que venir a buscar sus premios En algún momento en Argentina Así que Igual está complicado, eh Está complicado Bueno, bueno Estamos en hora Así que nos vamos despidiendo ¿Sabes que nos vamos a ir con un amigo suyo? ¿Quién? Suena a Mambo Tango ¿Quién? Mambo Tango No, amigo mío No, vamos escuchando los nuevos Mambo Tango Ah, mirá Saludos muy grandes, mono Gracias por venir Y cómo son esos zurditos, ¿no? Sí, sí, claro Ah, ese tenita que pasaba el otro día Combatiendo se llama No, no, señor No te gusta, ¿no? No, señor No, 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 no Nos vemos Chau Esto fue Banda de Aras No me lo han perdido Adiós No, no, no no